Christopher es un niño de 7 años. Sus padres lo quieren mucho y le gusta ir a la escuela. Juega con sus dinosaurios y tiene una gran imaginación, pero sobre todo es un niño de un gran corazón. Christopher tiene una malformación torácica congénita asociada a problemas cardíacos y pulmonares. La empresa pública DACE lo está ayudando a través de su programa Pecho Hundido, con el método no invasivo Vacuum Bell. Con valoraciones médicas, tomografías, asesorías técnicas y mantenimiento del sistema. Christopher tiene muchos sueños y lo ayudaremos a alcanzarlos.